Música Písame el miedo de estar solo contigo Y decirte despacito al oído Que te quiero mi amor, que te quiero Y déjame decirte lo que siento aquí en mi corazón Que palpita y se emociona al oír tu voz Tan solo tu voz, tu suave voz Tengo ganas de llenarte de caricias Que mi deseo por besarte lleva prisa Que estoy lleno de pasión y quiero darte mucho amor Pero estoy aquí, solo pensando en ti En esta oscuridad, esta es mi realidad Por no decir que te quiero hasta morir Yo me estoy haciendo daño Y estoy aquí, deseando tu querer ¿Acaso tú no crees? Que puedo enloquecer Hazme feliz, ya no quiero más sufrir Porque yo te estoy amando Pero estoy aquí, solo pensando en ti En esta oscuridad, esta es mi realidad Por no decir que te quiero hasta morir Yo me estoy haciendo daño Y estoy aquí, deseando tu querer ¿Acaso tú no crees? Que puedo enloquecer Hazme feliz, ya no quiero más sufrir Porque yo te estoy amando